A partir de este momento, por FM noventa y dos punto cinco, Radio Eco, comienza La Miel en tu Radio, desde ahora y hasta las nueve de la mañana, un programa con toda la actualidad local, nacional e internacional de la apicultura, con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y la música que te gusta. La Miel en tu Radio, un clásico de los sábados, con ustedes, su conductor, Leandro Frigoli. Bienvenidos al programa La Miel en tu Radio, edición número, ahí está porque no tenía volumen, edición número doscientos trece, contentos de estar acá una vez más en nuestra querida casa, en los estudios, Roberto Andrade, desde nuestra querida Radio Eco y Fimi 92.5 y a través del mundo por www.conoticia.com.ar. También nos podés estar sintonizando desde cualquier parte del mundo por www.lamielenturradio.com.ar. También podés escuchar la reiteración o retransmisión los lunes de trece a quince horas y te bajás la app del celular y, bueno, eh, sintonizás Radio Eco durante toda la jornada del sábado y de todos los días de la semana, eh. Contentos de estar acá una vez más y, bueno, vamos dando formal arranque este programa de apicultura y otras hierbas, eh. Apicultura y agricultura familiar, eh, bueno, es lo que nos gusta, nos apasiona y, bueno, por la razón la cual estamos aquí, eh, transitando este programa. Bueno, eh, les cuento que en lo que es España tenemos el curso de apicultura ecológica, eh, en Jaraíz de la Vera Cáceres el siete y ocho de, eh, agosto. En Latinoamérica todo lo que tiene que ver con el curso de Solatina, particularmente lo que fue la jornada del siete de junio con el señor, eh, Robert Paxson de la Universidad Martin Lutero de Hallweitenberg, Alemania, la diseminación global del virus de alas deformes y sus variantes A y B, eh. Y la próxima va a ser el próximo 4 de agosto con el Dr. Dick de, eh, Graf, Graf, algo así, de la Universidad de, eh, Jem, Bélgica, el carácter de supresión viral, eh, in, eh, ova, nos, epa, a ver, ¿qué pasa acá? El carácter de suspensión viral in, ovo, in, ovo, ahí está, el carácter de supresión viral in, ovo, nos lleva un paso más cerca a abejas resilientes, eh, eso es todo lo que tiene que ver con lo que fue, eh, digamos, la jornada de el miércoles pasado con la disaltación de, eh, el señor Robert, del doctor Robert Paxson, eh, fenomenal, ahí el amigo Contuti. También, eh, comentarle a toda la audiencia que Uruguay, la Sociedad Apícola Uruguaya convoca a las próximas elecciones de la Sociedad Apícola Uruguaya para, eh, básicamente el, eh, creo que es el primero de agosto, o el cuatro de agosto, donde van a tener que sesionar todos los miembros, eh, socios activos de la Sociedad Apícola Uruguaya, tanto para lo que es la capital de Motivideo como para aquellos que se encuentran en el interior. Eh, ayer publicamos en la página de la Bieneturradio, que seguramente lo debe estar compartiendo la Isai de las redes sociales, toda la información para los apicultores uruguayos de cómo tienen que hacer, cómo deben votar la gente que se encuentra en el interior de la República Oriental del Uruguay, eh, toda la información en un lugar, en la página web de Apícola Bayrolati. Sí, ahí lo sintonizás y, bueno, lo sintonizás, ahí, bueno, también podés escuchar parte del programa, pero, eh, lees toda la información que vamos publicando durante la semana. También, eh, el ciclo de polarización con la charla de Lucas Garibaldi, eh, que fue el pasado lunes 5 de julio. La verdad, una verdadera, eh, joya la charla de Lucas, siempre da gusto escucharlo, pero, sobre todo, por, eh, la estrategia, que es la intensificación ecológica para garantizar la conservación y biodiversidad de las especies en nuestro ambiente. Es importante que traten de conectarse con esa charla porque, la verdad, ha sido muy, pero muy, pero muy interesante y propone, eh, un sistema alternativo, eh, en donde nos permita, a lo largo del tiempo, tener un ambiente más saludable. También, la beca de aspirantes doctoral, Colicet 2021, caracterización y selección de colveras de apis, belíferas, resistencia, test amarroasis en climas templados de Argentina. Contacto en jacobino.agustina.com.ar ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, todas las repercusiones del Congreso Argentino de Apicultura 2021, la verdad, eh, una verdadera joyita. Vamos a estar profundizando esto con el señor, eh, Lucas, ah, Lucas, Lucas Martínez, sí, está bien, son varios Lucas. Disculpe, la mañana se pone compleja. Bueno, vamos a estar hablando con Lucas Martínez más tarde sobre lo que fue una impresión, simplemente, la verdad, la verdad que fue, eh, de felicitar, fue, salió todo muy bien esta posibilidad de que las charlas estén grabadas, permite que no haya ningún tipo de ruido en la comunicación, ni que se corte, ni saber si se escucha, y tener a los disertantes después para responder las preguntas fue un verdadero logro de la organización de SADA para lo que fue este Congreso Modalidad Virtual, eh, un verdadero éxito para la Sociedad de Argentina de Apicultores. Y también se viene el próximo 14 de julio, una jornada, perdón, el miércoles 14 de julio, modalidad virtual, solicitada la inscripción, manejo de la colmena a la salida del invierno, eh, disertantes Cristian Bor y Eduardo Cosuta, eh, eh, así que bueno, eh, solicitarle para entrar al sur. Y se viene también el próximo 14 de julio, 17 y media, jornada Identidad de Mieles para el Desarrollo Local, un encuentro para compartir conocimientos, experiencias, herramientas, miel argentina, identidad, desarrollo local y valor agregado. Eh, básicamente esto va a ser transmitido por el canal de Alimentos Argentinos de YouTube. Todavía no está el enlace, pero seguramente a comienzos de la semana va a estar. Algunos de los que van a estar participando en esta jornada, el ingeniero Juan Dales Andro, coordinador nacional de Apicultura, Laura Urini, Intadenta, programa de Apicultura e Intaproapi. Acompanamiento técnico para el desarrollo local, Diego Beladorcho, eh, Beladorcho, eh, Beladorcho, eh, difícil de pronunciar, programa de cambio rural. Herramientas de valor agregado, eh, de Paulo Morón, director de agregado de valor. Y todas las experiencias, Miel de Azar de Limón, puesta en marcha de las Mieles Oscuras de San Juan, experiencia de la región Delta y después un espacio para preguntas, eh. Así que bueno, ah, hay como una mesa en cada una de estas, hay distintas experiencias de distintos lugares, ¿no? Miel Azar, experiencia de diversificación mediante identificación geográfica, Sergio Medina. Va a estar también, eh, de la cooperativa Norte Grande, René González. Acompañan Gabriela Marsello, de directora de elementos, y Hernán Ovando. Y en la segunda mesa, apuesta en valor de Mieles Oscuras de San Juan, Pedro Sabredra, productor histórico. ¿Quién más va a estar? Va a acompañar Jorge Oro, Fernando Ruiz y Luis Toma. Y en la última, va a estar, de Buenos Aires, Ángel Dobico de Fecoipa, eh, Fecoapi, perdón. Eh, producción de mil otros productos de la colmena, Paula Rodríguez y el ingeniero Guardia López, eh, dirección de apicultura. También, eh, bueno, esa es toda la información, eh, de la mañana. Como siempre les cuento, nos retransmite Radio FM Sensación 104.5 de la Mamora, Tajira, Bolivia. Reiteración en Radio Letape, FM 88.9 por www.letape.com.ar. También nos retransmite Radio Chacra, viernes de 19 a 20, sábados de 15 a 17, y domingos de 17 y media a, eh, perdón, de 15 y media a 17 y media. No, vamos, 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 por www.revistachacra.com.ar. Saludar a los amigos de Radio Central Ferroviaria, eh, que nos retransmiten y nos reiteran los miércoles de 15 a 17 horas. Saludar a la gente de Mundo Agropecuario, en especial al Troesma, eh, Eduardo Smith, que te carga el programa todos los domingos ahí, Eduardito, con el, con, con, con la arepa, eh, porque él come arepa ahí en Alemania, es venezolano, y come arepa ahí, cargan el portal más leído de todo Latinoamérica y el Mundo, eh, Mundo Agropecuario, el canal de YouTube. Escuchar el domingo, la reiteración del programa, en la página de YouTube de Reglac, la Radio del Campo, al querido Carlitos Portaseg, un abrazo grande. Viernes de 7 a 9 horas, lunes de 19 a 21, y martes de 13 a 15 horas. También, Radio de Negochea, Fundación Única de Pienes, página, Apecola, Bairolati, Interradio, Johnny Zeta, L Radio Oficial. Y por supuesto, todas las plataformas que nos podés estar escuchando, como... Big Clouds, ebooks, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, ahí podés estar escuchando, eh, el programa en forma completa o por partes, porque también lo cargamos en partes. Saludar a los amigos de La Vida en tu radio, Joaquín Moja, Martín Cafferata, Matías Moravita, Juan Cesario, Roberto Maricenti, Roxana Cantini y sus hijos, Luca Emiliano, Gabriel Sala de Chines, que ha estado muy activo en el Twitter esta semana. Eduardo Monzón, Mario Perdomo de Uruguay, Gabriel Andrada, Fabi Salaverri y Ellen Crasisco, Gregorio Vargas, el gran Joaquín Moja, al querido Fernando Esteban, un abrazo muy grande que nos pone buen día, Leandro, hora de salir para la radio, apurate, eh, ya ven, los oyentes me exigen, es así, es así. Durante la noche mucho viento fuerte, que recién ahora se ha calmado un poco, la máxima anunciada para hoy es de 20, para Córdoba, claro está, que tengas un excelente programa y un saludo a la audiencia, muchísimas gracias, Fernando, y saludos para vos y toda la familia, eh, que están allá en las sierras cordobesas. Saludos a la gente de Instagram, Sorro7595, Yerasai.yera, Giselle Julien, Orgánica Galibán, Tomás B, Díos, Díos Sosa.Argentina, eh, Jorge Cáceres, Atilio Roque Bonero, Tomás B, eh, abrazo grande a la gente de Twitter, Loma Agropecuaria, Santuario de Abejas de España, Loma Agropecuaria desde México, que escucha la reiteración del programa, por eso lo saludo, porque lo escucha los lunes, eh, cuando se reitera el programa, abrazo para la gente de Loma Agropecuaria. También, eh, saludar a la gente de Mendoza, Violeta Durruti, al amigo Aníbal Taberna, Arnaldo Delgado Fernández, ¿qué más? Alexandro Carabajal de Costa Rica, Jorge Basave, que siempre nos escucha, le mandamos un abrazo muy grande. A Yamina Yade, Hugo Pasos, Federico Bruno, Samuel Quisque de Bolivia, que siempre nos interesa el programa, en todas sus redes y en todos sus grupos, Enrique Marcelo, Miguel Santiago Carnevale, que estuvo en el Congreso, el amigo de Saga, Eduardo Delilio, Diego Mendoza, en fin, saludos para todos los oyentes, también para la gente de Laer, eh, Laer Azul, eh, Intacuenca Ensalado, e Intaproapi de los amigos de Encía, y la gente de la Universidad de Río Negro, la Universidad de Comahue, abrazo para todos ellos. Eh, les cuento que para la jornada de hoy, en términos informativos, tenemos Papurri, eh, está completo el día, eh. Estamos, como diría, como diría un amigo, estamos con todo, con todo, porque la verdad que viene una jornada a pleno, eh. ¿Qué pasó, qué pasó? Acá, de este lado, ah, perfecto, muy bien, muy bien, Leandro, aplausos, por favor, ruso. Bueno, aplausos para este, eh, locutor, eh, no, no es locutor, pero bueno, en fin, para este radialista, diría el señor, el gran señor, Horacio Lafá, que le mando un abrazo grande, Horacio, que seguramente debe estar escuchando, eh, le mando un abrazo grande a él también, hace mucho que no pasa por, por la casa, eh, a ver si pasa, tomó unos bates, ahí, cada uno con su bate, claro está, porque estamos en pandemia y no podemos andar compartiendo nada, eh, pero bueno, pasese, amigo, que lo estamos esperando. Bueno, ahí estamos, vamos con el peleaje. Son noticias que vienen desde Francia, eh, con el tema del plan polinizador. España, la apicultura protagoniza una escena de arte rupestre en Turel, Grecia, ayuda para la industria apícola. La producción de miel en Alagra Saudita, en Cuba, apicultura de Turela, también lista frente a los embates meteorológicos. Uruguay, justicia, eh, pasó a favor de apicultores de San José, por muerte de Colmeras. Eh, declaración, eh, jurada anual de registro propietario de Colmeras. Argentina, eh, en realidad, Buenos Aires ponderan el potencial de la producción apícola en el territorio bonaerense, sobre todo esto fue en el Congreso Argentino de Apicultores, introducción a la apicultura periurbana, introducción a la apicultura, el trabajo presentado de Chascomús, presentado sobre el impacto de apis perifera en una pastura de Lotus Corniculatus, eh, Chascomús. Y bueno, jornadas de distinto tipo a nivel nacional, eh, en la República Argentina. También comentarles que el Acronista Totamundo va a estar hablando con Rubián Rieda, doctor en Medicina, apicultor y presidente de la Sociedad Apícola Uruguaya. Nos va a hablar sobre la creación del Instituto Nacional de la Granja y Nagra en su país. O sea, a este tema le hemos dado, eh, bastante cobertura, que cada uno tome su, su, su mirada, básicamente. Eh, la idea era poner todas las voces de distintos asociaciones, eh, independientes a la SAO, como fue lo de Gustavo Frip, eh, Néstor Causa, que está dentro de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, que ahora va a dejar de existir, y Ruben Rieda con la posición de la SAO, eh. Después vos elegís que, que vos te convence más, pero bueno, acá, como siempre, tratamos de poner todas las miradas en torno a una nueva creación de un instituto en el Uruguay, eh, que siempre es importante. Entrevista a la miniaturna del apicultor Lucas Martínez, presidente de SADA, presidente de la FILAPI. Vamos a estar conversando sobre el Congreso Apícola y en la palabra Apícola, registro de campo. Bueno, y por supuesto, es las noticias finales, eh. Ahora sí, damos comienzo formal a este programa. No sin antes agradecer al señor que se encuentra de tal hospital y se ha encargado la presión técnica y puesta en escena de este programa, el señor Deves, el señor Fabián Russo, a la DJ de las redes sociales y señaladora de comunicación visual de este programa, Virginia Cavalaro. A las cronistas estrellas de este programa, la cronista Totamundo de Montevideo, Almundo, Amelia Torpizano, la cronista La Voz de las Amejas, Natalia Canojo, la cronista de España, Francis Adriana Saldivia, el cronista de Nicaragua, José González Ujeda, el cronista Doctor B, médico veterinario Emilio Ficini, al productor, apicultor y docente Mariano Chaparro, a la co-conductora de este programa, a Simónica Lucy Lozano, y por supuesto, y por supuesto, a los locutores estrellas de este programa, Belén Cardoso, Pedro Ibáñez y el gran troesma Chino Medina. Sin más, prólogo, los dejo en compañía de un discazo, eh, que todos los sábados nos trae el gran troesma, embajador de la música de la Mileturradio. Ahí, ahí, ahí se adentra, eh, la vocecita de, de locución del gran troesma, melómano, embajador de la música de la Mileturradio, Andrés Rodolfo Medina, conocido popularmente como el chino, nos trae el disco de cada sábado. Hice un pago a cuenta, digo hoy, el chabón, con las medialunas, qué calentita que estaba, andaba morriendo, frígoli con las medialunas, de hoy te vamos a grabar cuatro sábados seguidas. Poné él. Para esta nueva emisión de La Mileturradio, desde nuestra parte, que estamos encargados, incomprometidos, en este placer de musicalizar un programa dedicado a la apicultura, vamos a compartir a un típico de los llamados tapados. Esos artistas que, por su talento, deberían haber ocupado un lugar preponderante, pero que, condicionados por la época y la coyuntura que les tocó atravesar, quedan relegados a un segundo plano y, como en el caso del convidado de hoy, el querido Jimmy Hughes, directamente nunca llegan a obtener un reconocimiento a la altura de su producción artística. Muy a pesar, incluso, en el caso de Jimmy Hughes, de haber sido primo de Percy Sledge, uno de los grandes del Soul, y de haber sido invitado, digo, por varios de los otros popes del género del Soul, a sus conciertos, ¿no?, como, como tironero. Nunca, nunca pudo trascender, y lo mejor que logró fue colocar en algún momento de su carrera una canción suya en el puesto número 61. Un placer presentar, en este programa, un puñado de canciones de Jimmy Hughes, un negro cantante de Soul. Alfa Apicultura, asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas, servicio de sala de extracción y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales, personalmente en nuestra casa, en calle Elizando de la Torre 950, en Tandil. Al teléfono 0249-4454-282, al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook, Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Apilab cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial, la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8917 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores, intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayúdanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Súmate ahora por teléfono o WhatsApp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes. Impulsado por la Asociación Civil Cervantes, la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La Feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul. Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. La empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bairolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visitanos. Estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar Otros los repetirán. ¿Qué quedará de todos mis desigues? ¿Acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbar? De ella podemos tener la imagen pero nunca sabremos de su huevo. Jacques Lacan en La Miel en tu radio. Panorama de noticias apícolas y otras hierbas. Toda la noticia de apicultura en el ámbito local, nacional e internacional. Internacionales, Francia, encuesta del plan polinizador con el objetivo de preservar la biodiversidad y conservación de especies. El plan polinizador ha crecido para incluir la investigación sobre polinizadores silvestres hasta la salud de las abejas melíferas y la activación de palancas potenciales para aumentar los recursos alimentarios. Son estas medidas las que someten a esta consulta pública. De la misma participarán ocho organizaciones apícolas agrícolas y ambientales si tenés tiempo hasta el 20 de julio para completar la encuesta. ¿Qué estás esperando? Francia. Actualización sobre la evolución de la normativa apícola ecológica. En mayo del 2018 se publicó el nuevo reglamento de la apicultura ecológica. Reglamento V barra 2018 848. Tras varios años de negociaciones la fecha de aplicación de esta nueva normativa ha estado prevista inicialmente para el 1 de enero del 2021 se ha pospuesto un año debido a la crisis sanitaria y por lo tanto será de aplicación a partir del 1 de enero del 2022 y va a sustituir a la normativa vigente. España La apicultura protagoniza una escena de arte rupestre en Teruel El hallazgo muestra recolección de miel hace 7.000 años El nuevo hallazgo de yacimiento de pinturas rupestre en Castellote Teruel por investigadores de la Universidad de Barcelona ha sacado a la luz la escena de una persona subida a una escalera para obtener miel de una colmena hace unos 7.500 años Es la pintura sobre esta actividad recolectora más elaborada y mejor conservada que se ha documentado hasta ahora dentro del arte legítimo. Grecia Ayudas para la industria porcina y apícola la Comisión Europea ha aprobado un plan griego de 20 millones de euros para apoyar a los criadores y a los productores de miel debido a la crisis de coronavirus El plan fue aprobado en el marco temporal de ayudas estatales serán subvenciones directas para compensar parcialmente la pérdida de ingresos que sufren los beneficiarios debido al brote de coronavirus y las medidas restrictivas que el gobierno griego tuvo que implementar para limitar la propagación del virus Arabia Saudita Productores de miel Los métodos de apicultura y producción de miel varían según el pasatiempo y los fines comerciales La miel una parte esencial del ritual del desayuno para muchos saudíes es uno de los productos más populares de las tierras altas del sur del reino durante cientos de años las montañas de Asir han producido de las mejores variedades de miel las abejas también pueden producir grandes cantidades de miel debido a la disponibilidad de plantas y de árboles de miel como el sid surra tal sal dar char y souca la producción de miel está recibiendo una atención por parte del gobierno que ha lanzado varios proyectos para fomentar la apicultura los proyectos esperan capacitar a los jóvenes sauditas para dedicarse a la apicultura como parte de una camparia para promover la cultura de la apicultura en el reino de acuerdo con el plan visión 2030 del reino para diversificar el mercado laboral la creciente necesidad de Arabia Saudita alentará a los apicultores y agricultores a proporcionar productos de alta calidad para el mercado local cuba apicultura atunera también lista frente a los empates meteorológicos los 147 productores apícolas dispersos en los 8 municipios de esta provincia desarrollaron durante esta última jornada acciones encaminadas a la protección de sus colmenas frente a las adversidades que se aproximan por el paso de la tormenta tropical Insa a este territorio de paso solidaridad con el pueblo cubano con bueno hasta ahora lo que se sabe es que todavía no llegó a La Habana pero en gran parte de las provincias de Cuba ya ha azotado fuertemente digamos la tormenta tropical Ensa quienes se dedican a la crianza de estos insectos que tienen a su cargo más de 10.000 colmenas en activo recibieron indicaciones precisas y varias capacitaciones por parte de la empresa apícola en otro orden de prioridades se les informó a los apicultores que una vez pasado el peligro de este evento deben revisar cada colmena para su recuperación e informar a la dirección los daños ocasionados México con diplomado inicia actividades Escuela Nacional de Apicultura de Jalapa en resultado de la cooperación entre los distintos órdenes de gobierno y ejemplo de palabra cumplida el primer diplomado de la Escuela Nacional de Apicultura buenas prácticas para la producción apícola representa el respaldo de todos los órdenes de gobierno al sector agropecuario para recuperar el marco de trabajo y mejorar la vida de las familias el objetivo es lograr la profesionalización y el intercambio de experiencias de la actividad apícola en la capital de Veracruz Uruguay Justicia falló a favor de apicultores de San José por muerte de colmenas en 2012 el hecho que ocurrió en el 2012 y desde ese momento se comenzó la instancia judicial debido a la utilización de agroquímicos por la muerte de muchas abejas la justicia falló a favor de un grupo de apicultores de San José que habían iniciado una instancia judicial debido a la utilización de agroquímicos por la empresa Migranje que afectaban a las colmenas en este sentido el directivo de la sociedad apícola uruguaya sostuvo que se hizo justicia y afirmó que de una manera merecido se lo tienen ya que tenían presentes las consecuencias que podrían presentarse Uruguay declaración jurada anual del registro nacional del propietario de la colmena se informa a los apicultores que el periodo para realización de declaración anual del registro nacional del propietario de colmena será el primero de julio del primero de julio hasta el 30 de septiembre inclusive la mencionada declaración se realizará y enviará únicamente en forma electrónica la cual se realiza dentro del sistema nacional de trazabilidad de los productores apícolas productos apícolas sinapa en la siguiente dirección www.gui.ui barra ministerio ganadería agricultura pesca barra políticas y gestión barra sin apta se recuerda que esta declaración de acuerdo a la ley número 19.535 del 25 del 9 del 17 artículo como expresa en el artículo 93 queda exonerado del pago de timbre por concepto de declaración jurada a la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios para por más información comunicarse a las oficinas departamentales del megap centros de extensión ministerial don ruso intendencias municipales gremiales apícolas y o agencias orales del digrega apicultura digrega arroba megap punto gui punto ui o al teléfono directamente 2304 7 4 22 interno 226 231 230 días de guardias habilitados alegría no es alegría nacionales argentina continúa la campaña más bien todo el año el foco de la actividad promocional que lidera la carretera agropecuaria nacional con el apoyo de las provincias apícolas está centrado en potenciar los atributos de calidad y identidad de la miel argentina versatilidad y cuidado medioambiental de la producción esta campaña significa la relevancia que le damos a la producción apícola en la argentina argentina apicultura nuevo sistema digital sanitario de aviso preventivo de pulverizaciones el servicio nacional de sanidad y calidad agroalimentaria desarrolló una nueva herramienta digital para avisar a los apicultores en forma preventiva cuando se van a aplicar pulverizaciones agrícolas en cercanía de apiarios con el fin de evitar efectos negativos en la colonia de abejas este sistema requiere que se dibuje el polígono del lote o botrero donde se va a realizar la aplicación de los productos fitosanitarios y a partir de este perímetro se establece un radio dentro del cual se detecta la presencia de apiarios que pueden ser afectados buenos aires ponderan el potencial de la producción apícola en territorio bonaerense el ministro de desarrollo agrario provincial javier rodríguez desmenuzó cifras auspiciosas del sector y todos y todas los avances avances en su gestión en el marco de participación de la apertura del congreso argentino de apicultura 2021 organizado por sada en su discurso destacó la importancia de la articulación del sistema científico tecnológico con los productores como también el trabajo acumulado entre el sector público y privado para fortalecer e impulsar la actividad pícola y si señores y si vamos rusos fue a la puerta principio de que vienen las medialuras no se sabe no ha vuelto todavía vendrás con las medialuras que traen los amigos de panadería los ángeles ahí en la calle San Martín podés encontrar bueno no viene ruso así que no sabemos si fue a buscar las medialuras si ahí está el señor ruso con las medialuras contento con cara de feliz cumpleaños chucho el señor ruso bueno dejemos de volver amba introducción a la apicultura periurbana desde la mineturradio nos invitamos a participar del encuentro sobre introducción de la apicultura periurbana son seis módulos para introducirse en este mundo del de la apicultura periurbana del 24 de julio al 29 de julio el próximo es el 15 de julio de 18 a 20 por la plataforma de sur amba introducción a la meni policultura desde la meleturradio los invitamos a participar del sexto encuentro sobre meliponicultura el tema es sobre buenas prácticas de manipulación de productos de la colmena los disertantes son el magíster Ana Pucchiarelli doctora Andrea Dajac Nol y el mecanio de investigación Naldo Pilercer del equipo de investigación aplicada en meliponicultura facultad de ciencias forestales El Dorado El Dorado Misiones El próximo encuentro es el 14 de julio de 19 a 20 horas o la argentina claro está por la plataforma de sur chascomús evaluación del impacto api melifera en una pastura de lotus corniculatus el trabajo presentado en el Congreso Argentino de Apicultura 2021 evaluación del impacto de api melifera en una pastura de lotus corniculatus realizado en conjunto entre Intacuenca de Salado Intaproapi y Intech con la participación de Andrea Arbelechi y Joaquín Moja de la mencionada estación experimental los objetivos de esta investigación fueron evaluar la polinización por api melifera en la producción de semillas de lotus corniculatus y en su capacidad de general miel monofloral los resultados evidencian beneficios sinérgicos en términos productivos económicos ambientales y en diversificación de miel Santa Fe curso de iniciación apícola introducción a la producción apícola el Intacacilda la secretaria de extensión la secretaría de extensión de la Universidad Nacional de Rosario la municipalidad de Casilda y la asociación de apicultores Saúl Benén desde Casilda invita a los interesados en la producción apícola al curso teórico práctico para emprendedores que deseen iniciarse o estén dando sus primeros pasos en la apicultura la duración es del 29 de julio al 30 de noviembre es decir consta de siete encuentros virtuales y dos encuentros prácticos a campo y está destinado a un público en general y no requiere conocimientos previos Córdoba jornadas de capacitación sobre abejas nativas y aguijón la doctora de la capacitación será perdón la jornada de capacitación la doctora cualquier cosa vamos removinemos y empecemos de nuevo básicamente la jornada de capacitación será brindada por la doctora Melissa Geisa con licencia de Intaguer Cruz del Eje la ingeniera Magíster Clemencia Barberera de Intaguer Cruz del Eje Proapi bajo una modalidad donde se desarrollan tres módulos el segundo módulo fue brindado el primero fue en junio el segundo módulo fue brindado el pasado jueves 8 de 7 y el tercer módulo va a ser brindado el viernes 13 de agosto a las 15 horas por la plataforma virtual de Zoom claro está previo a cada jornada se envía el enlace y contraseña para ingresar a la misma serán jornadas de transferencia de conocimiento y implementación tecnológicas para el manejo y la conservación de las abejas nativas en Aijón de Córdoba se abordarán temas desde un enfoque general e introductorio hacia técnicas de captura y trasiego a cajas de madera seminario río negro seminario virtual ordenamiento de colmenas para polarización de cultivos disertante magíster fernanda santibáñez de mecánica doctoral agencia INRA universidad nacional de río negro con isep e inscripción en inra arroba unr punto edu punto ar actividad abierta y gratuita con inscripción previa 27 de julio 13 horas organiza INRA que es el instituto de recursos naturales naturales y bueno no recuerdo que significaba toda la sigla pero es un instituto que pertenece claro está a la universidad nacional de río negro y se encarga de investigar bueno una de las facetas es investigar todo lo que tiene que ver con la polarización 27 de julio 13 horas vuelvo a insistir organiza INRA universidad nacional de río negro y corice locales azul curso virtual de mujeres apícolas el curso de iniciación apícola para la mujer emprendedora rural cuenta con más de mil participantes la modalidad está siendo virtual y una clase por mes todos los segundos viercoles de cada mes de 9 a 12 horas por la plataforma de zoom y el canal de youtube de intaproa el responsable del curso es quien les habla perteneciente a intacueca ensalado o intaproa el evento lo organiza reinas de corazón azul solidario intaproa y la agencia de extensión rural de azul intacueca ensalado consultas e informes en el instagram de reina miel reina de corazones y también en el facebook e instagram o twitter de intaproa en el facebook de intasul o en el facebook instagram o twitter de intacueca ensalado ah me olvidaba la próxima clase será 14 de julio estas fueron las noticias en la miel en tu radio por la eco 92.5 alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle elizando de la torre 950 en tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfa apicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar el instituto nacional de tecnología agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta INTA AER azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13 30 horas estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted la empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar yo soy hijo de los cafés de Montevideo cafés como este el brasilero el más antiguo de todos cafés de los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo en los cafés aprendí todo lo que sé fueron mi única universidad y aprendí lo más importante de todo lo que sé y es que para ser capaces de decir tenemos que ser antes que todo capaces de escuchar Eduardo Gareano en la miel en tu radio la mirada necesaria desde Montevideo al mundo Amelia Tor la cronista Trotamundos nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias voces y sonidos en la miel en tu radio y así es la cronista que se la pasa viajando de acá para allá no ya no viaja porque está con el tema de debe estar extrañando viajar seguramente porque bueno ella iba a todos los congresos eventos y así un montón de notas y la teníamos pero bueno ahora gracias a la virtualidad y cuidándonos entre todo básicamente podemos estar de una u otra manera estar conectados aunque en otro plano bajo otro modo básicamente virtual y cuidándonos y a poco ir volviendo a todas las actividades que son necesarias para el desarrollo de cualquier sociedad y también ir volviendo a una normalidad que va a ser nueva pero que se acostumbre más a esa vieja normalidad para llamarlo de alguna manera ojalá que así sea tengo saludos don Russo vamos a empezar por los pagos los venidas que ahí está mi viejo dice buen día que tengas un buen programa Leo no la tía todavía no mandó debe estar durmiendo la tía besos de la cookie la cookie es mi vieja le mando un abrazo y un beso grande los quiero mucho espero que estén ahí escuchando a su hijo haciendo el aguante viejito portate bien cuídate y también buen día bien en tu radio de Alicia y Alapenta acá vecina que tenemos cerquita y también Daniel Vialogoski mi amigo de Córdoba ya de temprano nos mandaba saludos dice buen día Daniel el artesano de Tanti con 10 grados y vamos a una máxima de 14 y después cuando pasamos los de Chino y hoy pasamos a Jimmy Jukes dice que bueno este Jimmy Juk realmente debería haber sido mucho más conocido ahí intercambiando la audiencia en torno al disco de cada sábado de nuestro querido Andrés Chino Medina que además dio oficiar de Milómano embajador de la música es locutor periodista de esta radio y tiene dos tremendos programas a la mañana con Silvio Randazzo con Fabián Ruso podés escuchar desde las 6 y media hasta las 9 está bien no 7 hasta las 9 de 7 a 9 ah de 6 y media a 9 no de 7 a 9 hasta si las cosas bien Leandro bueno vuelta atrás para volver a empezar tomo carrera para salir lunes a viernes de 7 a 9 y media el arranque bipolar grabalo se va con fritas y también a la tarde está sincronizate que ya volvemos desde la semana pasada yo no yo no vuelvo esta semana como corresponde los martes a leer poesía y a romperle los quinotos al señor ruso porque no me quiere acá entonces yo vengo lo molesto le cambio los controles le hago mucho daño por eso por eso por eso me hace tanto google y dice tantas mentiras en el facebook no le crean dice buen día Leandro saludo grande para vos y para el equipo y para los oyentes de la miel en tus radios desde la pat desde la patagonia le deseamos una buena semana acá está nevando intensamente en la cordillera saludos a salvador san gregorio que está ya en la patagonia a daniel vialoroski a fernando esteban que nos está hablando a Alicia la penta al querido viejito y viejita que me están escuchando desde la cama seguramente durmiendo y bueno también vamos a mandar saludos amigos de reconquista a los amigos Antonio y Marta Fabra Mendoza Daniela Lucas Landi en Buenos Aires Roberto Valicente este azul y Enzo Fernández de acá de azul que fue papá hace poquito le mandamos un abrazo grande y una felicitación desde acá Edgardo Tamendi y el señor Patricio Crespo eso es todas las salutaciones que tengo bueno como te decía este es el espacio de la amistad del encuentro del radio pasillo de los pasillos de los encuentros y las jornadas apícola donde la cronista Totamundo hacía la nota por eso mandamos saludos porque es como encontrarse con los colegas y la cronista Totamundo en esta ocasión le hizo una nota al doctor en medicina apicultor y presidente de la sociedad apícola uruguaya estoy hablando de Rubén Rieda nos habla sobre la postura y sobre la creación de este instituto nacional de granja y nagra en su país que ha traído tantos ida y huete y definiciones diferentes de distintas asociaciones así que como hacemos siempre en la miel en tu radio tratamos de poner todas las voces y nos vamos a dejar en compañía del doctor en medicina apicultor y presidente de la sociedad apícola uruguayo de la mano de la cronista Totamundo le da el pase y le pregunta Rubén Rieda ¿qué piensa sobre el liragra? para el programa de la miel en tu radio hoy nos encontramos en Montevideo, Uruguay con el doctor Rubén Rieda presidente de la sociedad apícola uruguaya para tratar y analizar los temas que se desarrollaron en la asamblea extraordinaria a pedido de los socios sobre la derogación que se quiere aplicar a la ley apícola 17.115 y la integración de la apicultura dentro del Instituto Nacional de la Granja un instituto público y privado en los próximos meses Buen día Buen día Buen día para los oyentes del programa La Miel en tu radio en Argentina Primero que nada Cristina agradecerte por darle esta oportunidad a la sociedad apícola uruguaya de expresar cuáles han sido sus pasos en los últimos días en relación a un tema que ha generado bastante debate en el ámbito apícola de nuestro país Digo para antecedentes de quienes nos están escuchando nuestra gremia a la sociedad apícola uruguaya fue participada para integrar lo que se ha denominado Instituto Nacional de la Granja Esto está enmarcado en un proyecto de ley que de aprobarse consistiría en un instituto dirigido por un consejo directivo donde allí van a estar presentes siete miembros Por primera vez en la historia de la apicultura tendríamos un proyecto de ley donde se está designando en forma directa a un representante de los productores apícolas En este caso el representante correspondería a la sociedad apícola uruguaya Evidentemente que esto ha generado un ámbito de debate entre los apicultores debate entre apicultores debate con las autoridades dado que se generaron varios cuestionamientos al respecto Desde la sociedad apícola siempre vimos esta instancia como una oportunidad para que la apicultura uruguaya estuviera más visible y más presente en el ámbito donde se desempeñan otros rubros de la actividad agropecuaria Por primera vez tendríamos un cargo dentro del ejecutivo cosa que en la historia no lo hemos tenido Dado que se generaron intercambios de opiniones a veces aparentemente frontales la sociedad apícola decidió llevar el tema a una consulta en una asamblea extraordinaria Consideró el consejo directivo que no era oportuno que se expidiera con respecto a este proyecto de ley solo llevando la responsabilidad de los propios directivos Consideró que la responsabilidad debía ser compartida con todo el padrón social y así fue que se convocó a esta asamblea extraordinaria donde se debatieron el 6 de julio pasado los aspectos más importantes que generaban no digo fricción pero sí intercambios entre los apicultores Bueno debemos decir que esta asamblea que duró tres horas y media se realizó en un marco pleno de respeto entre los participantes y con las personas o instituciones que estuvieran involucradas en el tema Acá se pusieron cuatro temas se emocionaron y a juicio nuestro el resultado fue favorable dado que estuvo en consonancia con el posicionamiento de la comisión directiva El primero de ellos sí la apicultura debía integrarse o no a este instituto nacional de la granja Los apicultores consideraron que sí que debíamos integrarnos a este futuro instituto El segundo tema en cuestionamiento era si la titularidad debiéramos ejercerla un año cada tres como está previsto en el proyecto de ley o permanentemente los tres años Nos inclinamos porque la titularidad debe ejercerse en forma permanente pero se le dio la potestad a la directiva de que en caso de ser necesario se buscara los mecanismos por el cual aún funcionando como miembro alterno de la directiva tuviera voz y voto durante los tres años El tercer punto es que estaba previsto la supresión de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola que costó mucho el país lograrla en 1998 y bueno todos estuvimos de acuerdo que el planteo del sector apícola es un no rotundo a la abolición de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola y sí a mantenerla e integrarla como órgano asesor dentro del futuro INAGRA y por último el tema de la trazabilidad acá finalmente también se apoyó la idea de que la parte de habilitación de salas queda a cargo de la Dirección General de la Granja y no del Departamento de Laboratorios Veterinarios este es un tema interno de Uruguay que tal vez no comprendan desde Argentina que para nosotros tiene mucho valor y bueno se tomó la posición que había tomado la Comisión Directiva por último ya estamos elaborando el documento que se va a elevar al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca con estos planteamientos de la Asamblea Extraordinaria y ya predispuestos a trabajar en conjunto con las autoridades oficiales y los promotores del proyecto de ley para lograr los cambios que beneficien al sector apícola en líneas generales fue la conclusión de esta Asamblea Extraordinaria bueno Cristina creo que ya no hay más nada que decir al respecto y quedamos a las hornes y siempre agradeciendo a los escuchas y a ti que nos estás dando esta oportunidad un saludo para todos bajo la lupa de Amelia Tor la cronista Trotamundos 2 Alfa Apicultura Asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizondo de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plan internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayúdanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor al Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria la Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13 30 horas estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para ustedes la empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bairolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar si la abeja desapareciera de la superficie del globo al hombre solo le quedarían cuatro años de vida sin abejas no hay polinización ni hierba ni animales ni hombres albert albert de la miel en la miel en tu radio continuamos continuamos con el programa y es un verdadero gusto recibir a un amigo de la casa ya prácticamente estamos conversando a lo largo del año en más de una ocasión estoy hablando del perito apicultor presidente de la sociedad argentina de apicultores nuestra querida casa sada fue reelecto tres veces como vicepresidente de apimonde y es actual presidente de la filapi estoy hablando de lucas martínez che lucas un verdadero gustazo recibirte felicitarte por lo que fue la organización del congreso argentino de apicultura 2021 la verdad ha sido un éxito y bueno quería además de que queríamos desandar este congreso como ha sido saludarte y decirte buen día como estás hola qué tal buen día lea y bueno buen día a todos los radioescuchas de este programa y acá estamos bien 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 ya digamos contentos porque cerró el congreso sin preocupaciones porque salió todo todo según lo planificado y bueno cosas que con este nuevo sistema de la virtualidad queríamos evitar que son las caídas de señal y los problemas de que los autores a veces no tienen buena señal y que las publicaciones creo que bueno que salió todo bien redondito creo que bueno la gente en general quedó muy contenta tanto los asistentes al congreso los inscriptos como bueno los moderadores los científicos se sintieron cuidados todo el tiempo por el equipo de producción que lo llamaba que le respondía sus preguntas claro Lucas porque lleva pareciera que el virtual es más sencillo de hacer pero lleva mucho trabajo no es como un presencial y no lo que pasa es que en el presencial vos normalmente tenés toda la gente ahí o sea la podés charlar un rato antes hablas con con el moderador estás en el salón y de última si hay algún problema vos intervenís vos acá estás colgado de una transmisión y están todos colgados de transmisiones y que digamos que es muy difícil por más reuniones nosotros hicimos reuniones previas con los disertantes con los modeladores con los coordinadores donde le aclarábamos como era el sistema pero bueno a veces viste como es a veces no te quieren decir no yo no conozco el sistema o explica son pocos los que te decían bueno pero y esto como lo hago y esto que lo hacen lo hacen ustedes así que bueno creo que las reuniones previas sirvieron bastante y bueno y aparte bueno si una en el 90% de los casos una predisposición de todos bueno hubo que hacer grabaciones de vuelta porque había ruidos externos hubo que cortar varias grabaciones y empezar de nuevo o sea todos esos detalles que después bueno cuando vos haces el congreso ya estaba resuelto digamos para aquellos que no participaron estaban buenos que cuentes del proceso porque bueno había los disertantes estaban en cada una de las mesas plenarias donde bueno donde daban pero el digamos su tema la presentación estaba grabada claro bueno el proceso fue así digamos hay que tener dos procesos por un lado la parte científica que trabajó bueno esta vez el comité científico fue algo muy extraño porque invitamos a todos los grupos de investigación así que había 25 grupos de investigación evaluando los trabajos o sea esto creo que lo comentó Alejandra una locura total digamos una visión una visión muy grande y una evaluación digamos de o sea nadie puede decir en algún momento que bueno tal grupo tal otro siempre los trabajos vienen de tal o ya porque los jurados no acá hubo el trabajo de todos los grupos de investigación se seleccionaron esos trabajos se armaron los simposios fueron 10 simposios también con intervención de todos los grupos de trabajo y cuando se armaron esos 10 simposios nos conectamos con los con los disertantes de cada presentación de cada trabajo y un grupo de voluntarios de la sociedad se conectaba con ellos y grababa su presentación en zoom que bueno tenía que ser de 10 minutos así que bueno se guardaron todas las presentaciones y después en cada simposio abría el moderador digamos que estaba que eran dos moderadores para cada mesa para cada simposio y y bueno se proyectaba se proyectaba la presentación que bueno que ya había sido editada en cuanto a luz a sonido y y bueno posteriormente cuando se terminaba la presentación el autor estaba ahí en el público en el zoom y bueno cualquiera le podía levantar la mano y contestar y preguntar e inclusive en algunos autores que eran sus primeros trabajos también para contestar estaba o el director del trabajo o algún otro de los autores con más experiencia así que bueno se hizo un ida y vuelta bastante interesante cada simposio tenía cinco trabajos para presentar cinco trabajos con este ritmo digamos de diez minutos cinco minutos de pregunta y después quince minutos al final para redondear alguna pregunta algún comentario entre autores así que bueno eso fue la parte científica la parte gremial fue muy similar o sea todos estuvieron grabados en total fueron ochenta y seis grabaciones que se hicieron y la diferencia es que las mesas redondas y paneles primero se hacían las tres presentaciones y luego si se empezaba el debate porque si no era muy difícil como digamos no hay un término y un fin es muy difícil digamos cortar las preguntas solamente para uno de los autores o uno de los disertantes así que bueno se armaba un poco más de debate más preguntas generales o preguntas a todo el panel por ejemplo así que bueno esas fueron las modalidades digamos te hago una consulta ¿cuál fue la devolución de los productores que pudiste conversar con algunos digamos como puntos altos del congreso y ¿cuál crees que fue el tema que se ganó digamos de alguna manera el congreso por bueno por la capacidad del debate por lo que has comentado con tu grupo de la uno porque obviamente no podés estar en todas o sea yo elegí y muchas me quedarán para ver post congreso porque no podías estar en todas o sea yo hice a la vieja un sanz elegí una mesa y bueno me juego con esta todo porque si saltás de un lado a otro viste siempre queda después las veré después las veré claro si mirá yo bueno yo en particular estaba con dos monitores así que estaba con los dos salones los que me conocen saben que soy de hacer esas cosas y a la vez chantiendo con la producción a través del teléfono digamos y uno está en todos los detalles por eso tanto Alejandra Palacio como yo estábamos monitoreando todo porque vos nos veías estábamos en los salones pero no estábamos digamos en la cocina estábamos un poquito más atrás y la verdad que yo a mí me sorprendieron en general los impuestos científicos tuvieron altibajos normalmente sanidad y tecnología como siempre son las mesas que más atracción acaparan pero te podría decir que no hubo bajo no hubo digamos no te podría decir que qué sé yo que siempre anduvieron digamos con una performance muy 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 cercana digamos ¿no? siempre ciento y pico ciento cincuenta ciento cuarenta ciento setenta ya no hubo grandes diferencias y en las mesas tampoco hubo tanta diferencia obviamente la de mercados y el tema de bueno del modelo del tema de agrotóxicos fueron un poco las gran concentradoras pero por ejemplo la mesa de agroecología que estuvo el director nacional el ingeniero Cerrá y otras dos personas gente de Inta Marro con sus experiencias ya de varios años de niveles productivos esa también concentró mucha mucha atención digamos ¿no? vos veías gente que cuando empezaba la mesa de agroecología desaparecía de una y aparecía la otra por ejemplo y en la de mercados un poquito pasó lo mismo pero digamos que hubo una creo que hubo mucho interés por los trabajos creo que los trabajos eran muy interesantes y cosas digamos inclusive muchos investigadores que habían presentado su trabajo y veían el trabajo posterior y le preguntaban al autor anterior o sea hubo mucho intercambio y muchos apicultores también en los simposios científicos digamos te diría que fue pareja hubo como esas cosas que que se llena el auditorio en un momento y después vos vas y hay 10 ¿viste? fue muy muy pareja en ese sentido sí y vos sabés que yo estaba pensando que de todo lo que decís es tal cual y yo pensaba que atractivamente la de mercado la de agroecología en la que participación creo que es a la que te referís de agroquímicos pero desde el plano normativo donde estuvo Folgueras el doctor Folguera eran muy atractivas y yo dije bueno estas deben estar colmadas de gente yo elegí más las científicas y lo que vi que esto es del comité técnico lo hablábamos la semana pasada con Ale yo lo que vi es que muchísimos trabajos de muchísima envergadura pero todos de mucha calidad o sea la verdad y de mucha variedad cosas que no quería resaltar esto cosas que no se presentaron en otras instancias por ahí habrá alguno que se profundizó que venía presentado yo que sé la filápis pero que se profundizó el trabajo pero la gran mayoría eran trabajos bastante novedosos casi todos mira la verdad que sí vos sabés que una de las cosas que nosotros nos jugábamos desde el comité científico fue aceptar trabajos que hayan sido presentados en otros congresos porque pasa habitualmente qué sé yo uno va a Pimondia y ves el trabajo de un investigador argentino y decís che pero este en Argentina no en Argentina nunca lo presenté o te enterás que tal le está presentando en Eurovita el trabajo y vos decís y este acá no lo presentaste y no pero bueno entonces bueno obviamente para eso era el congreso argentino para que nos enteremos que están haciendo nuestros investigadores y yo creo que la calidad de los trabajos tiene que ver también con la calidad de tener un jurado hipernumerario que no iba a dejar pasar cualquier trabajo o sea hubo trabajos que tuvieron bastante mensajes entre el autor y algunos de los jurados qué sé yo algunos corrigiéndoles cosas penores y otros digamos diciéndoles mira tu N no es digamos representativo digamos o sea no diciéndoles está mal el trabajo pero bueno mira qué sé yo le falta entonces creo que fue un jurado bastante jurado de evaluación bastante riguroso en ese sentido digamos y quien encabezaba tanto Alejandra como los secretarios y secretaria de científicos creo que siempre primaron la igualdad digamos la democracia en la opinión o sea si yo te llamo para opinar no te digo opinar hasta acá sino bueno tenían toda la libertad para opinar todo lo que querían digamos digamos los jurados tal cual tal cual y ese debate yo creo que es lo que hizo que este congreso tuviera tanta variedad y tanta calidad a la vez no porque de alguna manera uno cuando ya hacía el repaso de todos los temas que había en las mesas ya decía ¿a dónde voy? porque la verdad que a mí me generaron dudas muchas veces en qué en qué mesa después cuando no sé si Santiago fue que dijo protes puede ser alguien de la organización capaz estoy dijo no quedan grabadas quedan grabadas quédense tranquilos y dije bueno nada elijo por acá y después voy para el otro lado una de las cuestiones que quería consultarte que también tiene que ver con el congreso es de cara al futuro porque a ver no sé si vas a estar de acuerdo con esta interpretación los que trabajamos digamos en distintas actividades por ejemplo en la docencia en la virtualidad consideramos que esto llegó para quedarse de alguna manera ¿te ves en el futuro digo además de volver a la presencialidad y el encuentro y el boca a boca con los apicultores que haya también cada vez más virtualidad en los congresos ¿cómo la ves vos? No, yo creo que estás obligado digamos como organizador de congresos si no o sea si no pensás eso la discusión sería si vos vas a hacer retransmisión ¿tá? porque una cosa es que vos retransmitas un congreso o sea poner una cámara fija y que se esté grabando y transmitiendo automáticamente o vas a hacer un congreso que tenga participación virtual y presencial o sea que un disertante o un asistente en forma virtual pueda que se yo hacer preguntas o responder preguntas ese sería el debate digamos ¿qué nivel vos querés de virtualidad? o sea la retransmisión es una cosa y la la presencia de disertantes en forma virtual dentro de un congreso presencial va a tener digamos otra cuestión que bueno tiene que estar de la mano un poco del apoyo económico digamos o sea todo se puede lograr pero eso va a ser digamos dentro de o sea porque vos vas a tener que montarnos o sea es el escenario más costoso desde el punto de vista de lo que te vale hacer un congreso porque tenés las dos cosas digamos tenés sillas y a la vez tenés señal y tenés pero bueno yo sinceramente estoy digamos muy agradecido con el sector del productor de insumos y servicios o sea este congreso no tuvo o sea tuvo sí la participación de gente que trabaja en organizaciones del estado que bueno que puso su tiempo pero no tuvo digamos ningún esponsoreo desde el punto de vista estatal y que bueno que capaz que para hacer ese tipo de cosas lo vas a necesitar digamos pero bueno veremos como va evolucionando porque también una vez se dice y esto por ejemplo vamos a decir si es re importante que estén grabadas yo creo que sí pero por una cuestión más después de biblioteca digamos o sea de repente te quedaste un trabajo que vos escuchaste en algún lado y vos después lo podés ir a buscar y escuchar yo sinceramente no creo que no sé las próximas semanas la gente se ponga a escuchar las sesiones que no estuvo puede ser que lo hagas vos a nivel periodístico pero viste yo siempre digo es como el video del casamiento o sea te sale carísimo el camarógrafo ando por todos lados pero después capaz que lo ves tres veces en tu vida digamos así que bueno me parece que es un poco eso y es bueno tener que tenerlo porque aparte es un material que es interesante de hecho nosotros justamente alquilamos un servidor nuevo para tener todos estos materiales digamos claro tal cual tal cual y por último podemos seguir hablando porque hubo varias cosas pero digo como estuviste yo no participé pero uno de los lugares que me apané de no haber estado es en la mesa de los jóvenes de los apicultores tenés algunas líneas de lo que se abordó o algo porque la verdad que creo que es importante perdón si mirá yo estuve trabajamos bastante con Emi porque en realidad una cosa es darle un espacio a los jóvenes y decir bueno acá está tenés ya cumplí y otra cosa es ponerse las pilas y decir bueno a ver qué presentamos qué tendrías o sea debatir qué contenido vas a tener y Emiliana es una chica muy permeable esas cosas y muy de tomar ideas de otro y de debatir o sea que estuvo charlando con el grupo de jóvenes que está cansada y bueno la idea fue mostrar digamos tres digamos seis cuestiones en total tres experiencias de jóvenes que tuvieron la oportunidad de irse al exterior y explicar cómo ellos trabajaron allá y qué les fue bien o qué sintieron y tres experiencias de apicultores acá digamos o sea de jóvenes acá en realidad mira como corolario mi mi conclusión digamos es que en realidad la diferencia más grande que vos tenés es la coyuntura local de país o sea Nueva Zelanda Estados Unidos Italia tienen una coyuntura de país que hace que cualquier proyecto de cualquier joven que sea emprendedor pueda ser sostenido a través del tiempo todo lo que señalaban era la gran diferencia con Argentina donde te cambia la regla del juego a cada rato con lo cual el impedimento más grande veo que al nivel de la capacitación de todos los que viajaban era muy bueno aprendieron cosas pero también señalaban que ellos también habían enseñado muchas cosas sobre todo en Italia los niños contaban de que bueno que había los apicultores locales habían aprendido muchas cosas de ellos digamos entonces bueno un poco es ver cómo haces esta cuestión de de apoyar más con mayor de lo que se llama incubadora de empresas o de micropymes algunos ejemplos que se mostraron de acá en Argentina que bueno que son factibles para que bueno que haya una continuidad y que haya una renovación de apicultores creo que fue muy bueno y muy positivo al final contamos con una experiencia perdón con una disertación de la gente de CAME del área de financiamiento mostrando que hay muchas líneas que no son todas fáciles capaz que hay líneas muy interesantes pero que capaz que en la agricultura salen tres o cuatro proyectos para toda la presentación y bueno y contar con el apoyo a través de SADA de la gente de CAME para ayudar a presentar los proyectos pero hay muchas líneas algunas están activas algunas son más remolonas pero que bueno que se puede hacer en la medida de que bueno que haya que haya interés digamos tal cual tal cual la verdad que hemos hecho un recorrido bastante impecable de lo que de lo que fue este congreso de 5 al 8 esta semana hemos estado bastante pendientes de todo el desarrollo y la verdad que nada felicitarte y agradecer públicamente el gesto que tuviste para con la miel en tu radio para conmigo para con Mariano la verdad lo hago público esas cosas yo las valoro desde lo personal muchísimo y bueno te agradezco de corazón que nos hayas invitado a participar de este evento que para nosotros fue te vuelvo a repetir muy pero muy bueno y bueno nada felicitarte por a vos y a todo el equipo que laburó fuertemente este tiempo para lograr eso y también obviamente en ese equipo está el comité técnico que viene laburando hace muchos meses para que también esto sea un verdadero éxito bueno bueno yo te agradezco no como no hace falta el agradecimiento o sea vos una persona tanto vos y Mariano que difunden digamos la actividad y me parecía correcto que pudieran aprovecharlo yo sí una última reflexión que es que a nosotros nos llama mucho la atención que en el universo de los apicultores argentinos la proporción de gente que asiste a los congresos a las exposiciones a las charlas en las exposiciones y a vos te habrá pasado como organizador de las charlas cuando se hace la exposición azul en la baja presencia de los apicultores o sea por un lado tenemos un muy muy buen nivel técnico como apicultores pero por otro lado no asistimos tanto a estos eventos y eso yo creo que en poco tiempo se va a ver reflejado porque yo lo que estoy notando es que hay apicultores que que digamos que son de punta y a ver y disculpame que me alargue un poco y uno de los de los porqués del convenio entre SADA e INTA fue esta cuestión de que todos tuvieran la misma información o sea de que la información empezara a estar entre los apicultores y es algo que nos cuesta lograr y y muchos apicultores que tenían inclusive socios de SADA con el paso libre y no asisten y eso obviamente que nos ocupa pero también nos preocupa y y bueno que esa reflexión digamos obviamente que no tenés que estar las 32 horas que que dura un congreso pero viste hay charlas que yo creo que valía la pena que lo escuchara mucha gente y que se enterara de lo que está pasando y lo que están diciendo acá en Argentina eso es la única la última reflexión que hago hacia el sector en general ¿eh? si miran a un culpable porque y decir no bueno uno te puede decir fue el costo fue esto fue lo otro no me gusta la computadora pero una charlita te la tenés que aguantar y y creo que vale la pena y ahí me da un poquito de pena digamos como apicultor del sector ¿no? y lo digo francamente digamos ¿no? que que haya tantos estudios y tantos trabajos y mucha gente eh no no sepa acceder a esas herramientas que están a disposición tanto por INTA por SAD y por todas las organizaciones digamos así que bueno no y gracias por esta reflexión porque me parece que es crucial para que empecemos bueno esto que vos estás planteando es repensar continuamente nuestro sector para mejorar y me parece que lo que lo que planteás no solamente es muy importante sino eh es necesario para para bueno para seguir formándonos porque viste que la apicultura constantemente se está actualizando y si no quedamos fuera de digo en línea general el productor queda fuera del tren y eso no no es positivo para para la apicultura argentina si lo agrado no seguro a ver obviamente que hay mecanismos de difusión que se yo tanto vos que sos aparte de 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 tu ocupación como eh como gente de los medios también tenés tu ocupación técnica que se yo eh Joaquín que estuvo eh casi todas las disertaciones yo sé que que vos Joaquín nuestros docentes de la escuela son multiplicadores de lo que ven o sea que esto no es que queda solamente que los que estuvieron sino que hay un nivel de multiplicación eh pero si yo conozco muchos apicultores que 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 muchas veces señalan y no hay nada no se hace nada no se hace esto no existe esto y si se hace y a veces esa cruzar esa barrera de hecho como te decía a nosotros nos ocupa es un tema que nos ocupa porque nos charlamos tanto a nivel eh intasada a nivel de mesa directiva y y la verdad que no lo encontramos mucho a la vuelta eh y bueno la verdad que 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 es un poco el quehacer del apicultor digamos ¿no? tal cual tal cual bueno Lucas de mi parte nada agradecerte el contacto con la media en tu radio y te vamos a seguir molestando porque bueno siempre para nosotros es importante tener este espacio y es bueno que bueno viste yo te dejo siempre un lugar porque me parece que que das en cada bueno en cada una de las entrevistas nos brindas mucho y yo después que la paso recibo muy buenas devoluciones de los productores y dice que bueno y la verdad que es necesario así que bueno vos sabés que acá tener un espacio cuando quieras charlamos cada dos meses cada un mes están los micrófonos de la mera en tu radio abierto y bueno eso ya no es necesario decírtelo porque ya lo sabés así que bueno nada agradecerte el contacto bueno no muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno y bueno como vos decís seguiremos estando en contacto y espero que el próximo congreso si se pueda hacer en azul ojalá que te va a hacer va a ser más fácil para vos pero con mucho más trabajo eso te lo aseguro ya lo sé ya lo sé no te das drama las cosas que se hacen con amor no son trabajo dijo Enrique así que quedate tranquilo bueno abrazo grande otro para vos nos vemos hasta luego la palabra del protagonista en la entrevista la miel en tu radio alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle elizando de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayúdanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 549 11 3143 4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes Impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul en el marco de la economía social y solidaria La Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas, dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines, aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas Estimado apicultor Usted puede integrarse a nuestra cadena de valor Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales Tenemos muy buenas noticias para usted La empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor La tienda apícola online de Bayrolati Donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio Visitanos Estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar En la mañana de sábado La miel en tu radio acompañando tus sentidos con mirada reflexiva y compromiso colectivo La miel en tu radio hace diferencia en el éter El alimento del ser es la palabra La palabra deviene en pensamiento y en silencio La palabra auxilia la necesidad del saber Bueno vamos a ir preparando la camioneta acá vamos a tomar el primer mate se está calentando la camioneta escucha escucha verá verá como está esa chata ay apretamos el acelerador nos vamos nos vamos para el campo disfrutando del amanecer con barbijo a dos metros de distancia con el que va acá va ruso están barbijados rusos yo también abrimos el vidrio para que circule el aire estamos tatarantiendo de frío porque hace frío cada uno con su mate y tomamos mate al tomate que nos tomamos acá terrible de frío terrible de frío tal cual ahí me habla el compañero que va conmigo al campo vamos al campo abrimos todas las tranqueras abrimos las tranqueras nos ponemos como es llegamos paramos la camioneta y nos ponemos a a prender el amador ya tenemos humo blanco para calmar a las fieras a las abejas rebeldes las vamos a calmar con el humo blanco nos vamos a dar humo blanco cosa de calmar a las abejitas nos ponemos la caneta o el velo como se dice en España el buzo tres cuartos el pantalón las botas y bueno con el amador la pinza entramos a entramos a a revisar cada una de las colmenas primero echamos humo escuchamos este amanecer con el gallo echamos humo en la piquera y ahí nos reciben ellas viste además de esta naturaleza que nos rodea aparecen las abejas después ruso ponete la caneta eso puede ser un día llevarte sin caneta la pierna y allá va ruso corriendo por los girasoles ahí estamos bueno de fondo con las abejas nos vamos a introducir nos vamos a introducir de fondo se escuchan las abejas y el himno del apicultor nuestra canción porque la dejamos ahí a a todos los que da no sé si tienen esta costumbre díganme los productores yo cuando voy con mi viejo dejaba la música viste escuchaba las primeras tres colmenas después no escuchaba nada porque te vas cada vez más lejos y no escuchaba no sé si si los productores tienen esa esa costumbre de escuchar la música cuando van a a ver las colmenas ahora están los parlantes que podés sintonizar y ponés el parlante y te los llevaba al parlante y te vas a escuchar bueno nos vamos a ir adentrando de a poquito en lo que es la palabra que elegimos para la jornada de hoy que es el divas di menos que registro de campo cuaderno del apicultor también puede ser conocido qué más puede ser el librito donde anoto todo el inventario todas las cosas que tienen que ver con el desarrollo de la de la de la apicultura con lo que está pasando en tu apiario ahora hoy en esta sección nos planteamos transitar de una u otra manera la la importancia del registro a campo porque a veces no se termina de comprender cuál es el objetivo de este de este registro entonces la idea de hoy básicamente es empezar a comentar algunas líneas con respecto a la importancia del registro en ese sentido comentarles qué es en primer lugar un registro nosotros hablamos de la planificación del apiario la palabra apícola anterior a esta del mes pasado y yo les dije que cuando uno genera una planificación del apiario lo que está haciendo es una proyección de nuestra empresa a la cual le asigna a esa proyección de dónde queremos estar de nuestra unidad productiva de trabajo o sea nosotros producimos bien el que produce polen o reinas o miel y polen tiene que ser en dos unidades productivas le asignamos un presupuesto le asignamos un tiempo de trabajo y una mano de obra y eso nos va a dar todas las actividades que tenemos que hacer a lo largo de digamos de nuestro año apícola para llamarlo de alguna manera y en eso hablamos y pusimos ejemplo de que bueno definir bien el objetivo que pretendo cuántos núcleos pretendo tener para ese año cuántos cuántas colmenas quiero producir más miel voy a hacer reglas voy a hacer paquetes voy a hacer núcleos para mí o para vender bueno todas esas cuestiones en otros lugares como en el norte argentino voy a producir polen bueno todas esas cuestiones sin lugar a dudas hacen que podamos ni más ni menos que planificar las actividades de nuestra apiario pero no solamente las tenemos que planificar es muy importante que además de planificar esas actividades a medida que vayamos haciendo las mismas las vayamos registrando y es tan importante el registro que hacemos de nuestras actividades como las actividades mismas ¿por qué? porque al anotar todo lo que hacemos en el apiario y después les voy a mostrar alguna planicia tentativa que trabajamos desde Interproapi podemos realizar correcciones para ajustar el manejo sin perder de vista el objetivo de nuestra propuesta inicial al final del año podremos establecer nuestros costos de producción y saber cuánto nos costó hacer un núcleo cuánto nos costó hacer un kilo producir un kilo de miel y verificar el resultado económico en función de lo que realizamos ese año el resultado económico de nuestra empresa hemos ganado o salimos de hecho pusimos dinero o perdimos dinero esa información permite hacer los ajustes de manejo y de uso de recursos humanos y económicos por lo tanto disponer de la información implica anotar registrar las actividades que se van desarrollando y su resultado cuando anotamos y registramos bueno es importante hacerlo después después de que salimos de la piano bueno seguramente con el tiempo ya hay aplicaciones que vos podés anotar en el celular sin conexión podés tener tu cuadernito podés tener la planilla que propuesta por el INTA podés tener no sé una planilla personal lo que sí es importante que anotes y registres todas las actividades que se van desarrollando y su resultado ¿cuáles son esas actividades que anotamos en la planilla para sistematizar y sistematizar la información y simplificar digamos la utilización básicamente la que utilizamos que salió de los cambios rurales y de COSAR lo que tratamos de hacer es que se anote todo lo que se hace en el apiario considerando que la unidad de manejo nuestra es el apiario por lo tanto lo que vamos a tomar en la planilla de campo es colmenas muertas alimentación cambio de panales en relación al cambio de reina movimientos y multiplicación se indica el tipo si es con celdas reales perdón si es con núcleos colmenas paquetes si le pusimos celdas reales o reina fecundada los movimientos o sea a donde inicialmente hicimos los núcleos a donde los trasladamos después el número de núcleos que hicimos y después los logrados la cantidad y tipo perdón miramos también ya les digo todo lo que tiene que ver con la cantidad de alzas colocadas las retiradas el número de lote los kilos netos hacemos la categorización de las colmenas colmena tipo 1, 2, 3 también cantidad por colmenas cambio de panales nombre de los tratamientos sanitarios nombre comercial el lote bueno digamos todo eso además tiene el apiario un código un nombre si estás dentro de un sistema de transibilidad tiene un código la empresa responsable la distancia el número de renapa y este las colmenas como te decía al principio cantidad de colmenas muertas toda esta información la vas anotando día a día y todo lo que no se encuentra dentro de esta información se anota como observación o sea cortar el pasto digamos todo lo que tiene que ver con arreglar un alambrado disponer de modelos de registros es muy importante hay que acostumbrarse a llenar las planillas quizás esta sea un desafío para los apicultores pero a medida que nosotros anotamos registramos la planilla y observamos y analizamos qué pasó el año pasado en relación a esa planilla tanto en términos productivos como económicos no solamente vamos a garantizar la trazabilidad que implica que frente a algún problema de contaminación en la miel podemos hacer y rastrear donde surgió el problema y si es nuestro o es en otro lugar de la cadena de la miel sino que también nos permite mejorar año a año nuestra performance con respecto a las cuestiones productivas yo hace un tiempito planteé un trabajo en la licenciatura tres objetivos la idea era que planteé la calidad integral y hablaba de la importancia de los registros a campo y planteaba tres objetivos que me proponía en este trabajo que era mejorar la carga de la información en los registros sobre todo en esta nueva época y en esta nueva etapa que vivimos pensar cada vez más en lo tecnológico siempre y cuando se use generar una eficaz gestión de los datos de registro a campo para la adaptación de cambios climáticos que se dan en el ambiente y esto sin lugar a dudas lo que va a permitir es mejorar la decisión de los apicultores de cara al futuro si nosotros enfocamos estos criterios sin lugar a dudas lo que vamos a estar consolidando en cada empresa y si podemos comparar entre empresas y entre apicultores mejor es una red de información enfocada a la importancia de una estrategia de utilización de los registros acompañado con la colaboración con el soporte de las TIC para mejorar precisamente la gestión y sistematización de estos registros de campo que en última instancia van a mejorar sin lugar a dudas de forma continua la eficacia y la eficiencia de cada uno de los emprendimientos apiculas esto fue la palabra apicula registro de campo con la firma de la palabra apicula ¿Qué es el desarrollo local? El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad barrio o ciudad se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos entre estos últimos los recursos sociales culturales históricos institucionales paisajísticos etcétera todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo económico local que no no bueno nos estamos yendo del programa se está concluyendo todo se va a ir antes mandar saludos a Fernando Esteban que nos mandó un saludo temprano a Alicia Lapenta que más Salvador San Gregorio desde la Patagonia que más vamos a seguir mandando saludos Alfredo Chávez asistí invitado a congresos y en las charlas que me gustaron tomé nota y vi que había pocos participantes nunca pasamos los 100 dices el saludo del sur de Santa Fe claro hay que ver en qué charlas ahí se refería el querido y más ni menos que Lucas Martínez que había varias charlas que estuvieron cerca de los 100 y sí bueno también es una pena que no todas se hayan podido aprovechar a Daniel el artesano saludos dice un abrazo para Luquitas y me mandó información que estuvimos intercambiando hace un ratito eh quién más a ver también le vamos a mandar saludos a Sergio Márquez eh Francisco Carrer de España a Marina a Marina Buscolo la querida Marina a Eduardo de Lidio a Grecia de Rob a Guille Leib le mandamos un saludo a Fabián Torres de Lobería al Vasco Echeverria acá de Azul del Centro a Silvira Martínez de Bariloche a Federico y Eduardo Rossi a Tucho Muriz a Dolores y Pilar Urrea de Tapalqué a Guillermo Bautista todos saludos de la vida en tu radio nos estamos yendo no sin antes leerte algunas de las noticias finales que tienen que ver con lo que está pasando en la Argentina y claro está en el mundo también porque bueno sin lugar a dudas hay mucha información y de variedad y buena información diría un amigo que se da en todo el plano nacional internacional bueno para que vayan sabiendo Europa la secuenciación de la próxima generación descubre lo que está estresando a los abejorros España el sector apicula gallego se pone al día con arzúa para atajar la merma de producción España los apicultores que en Galicia existen más de 100 vídeos de avispa melupina España ocho apicultores en Ciernes buscan parcelas en el Bierzo España dar oro organiza una actividad de iniciación a la apicultura de los productos de la colmena España qué registro deben cumplirse en Castilla y León para usar los ahombadores en época sobre todo de peligros de incendio España la apicultura de la sanidad laboral en las zonas rurales España colmenas inteligentes para mejorar la producción de sandía y melón México prevén crecimiento en la apicultura gracias a la lluvia Perú deriva entrega perdón debida entrega de implementos y capacita a apicultoras de Ayacucho Colombia la apicultura endulza el bajo Cauca Bolivia apicultores reinstalan colmenas en cuanto desaparezca la toxicidad recordate lo que va a ser la jornada de fortalecimiento de digamos del ministerio que va a estar en el canal de alimentos argentinas y bueno eso es todas las noticias en el plano nacional e internacional nos vamos nos irá antes a agradecer a los que hacen posible este programa a dice cariños desde Chile Loreto le mandamos un abrazo a Loreto grande que es integrante del curso mujeres apicultura nos vamos nos irá antes a agradecer al señor que se encuentra tratando los cristales el encargado de la operación técnica y puesta en escena de este programa el señor de veces el señor Fabián Russo a la DJ de las redes sociales diseñadora de comunicación visual de este programa Virginia Cabararo las cronistas estrellas las cronistas de Totamundo de Montevideo todo al mundo Amelia Tortellano la cronista La Voz de las Abejas Natalia Cañón la cronista de Nicaragua perdón la cronista de España José González la cronista de España Francis Adriana Zanidia el cronista de Nicaragua José González Ojea el cronista Doctor B médico veterinario Emilio Ficini al productor apicultor y docente de este programa Mariano Chaparro a la co-conductora simbólica de este programa Lucy Lozano y a los locutores estrellas de este programa Pedro Ibáñez Andrés Chino Medina y Belén Cardoso nos vemos la semana que viene seguid con toda la programación de Radio ECO FM 92.5 www.econoticias.com.ar El programa es la esencia de Relac a futuro porque lo que necesitamos que es el trabajo que vos estás haciendo y digamos los que ya estamos acercándonos a las 60 tenemos que aprender es utilizar toda esta herramienta que hay disponible para favorecer esa sinacia o sea que digamos este programa y las redes que vos vas construyendo juegan un rol muy muy importante hoy y lo van a jugar más todavía a futuro Enrique Vedas Carraure en La Miel en tu radio Edición y concepto sonoro Fabián Russo Asistencia de producción Federico Rossi Micaela Bagalli Roberto Baricenti Mario López y Alicia Lapenta Locución Chino Medina Soledad Gómez Pedro Ibañez Producción General Leandro Frigori Conducción Leandro Frigori La Miel en tu radio Sábados de 7 a 9 FM 90